Diario de viaje, con su peculiar estilo, Damián Alcazar nos lleva por un recorrido por Latinoamérica conociendo tradiciones, costumbres, gastronomía, bailes, música, la riqueza natural y cultural de países diversos. Hay que viajar, y hay que viajar ligero, ligero de equipaje. Diario de viaje, lunes 21 horas, sábado 22.30 horas. El Canal de Morelos. El Canal de Morelos.